Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy voy a jugar el primer Super Mario, pero en versión 3D. Perdón, si me va lento, me va a reflexionar 60 Gps. Les cuento, ¿por qué tuve que llegar a cambiar de PC a Android? Lo que pasa es que tuve un problema con el PC y capaz que no vuelva a hacer videos en esa plataforma, lo siento mucho, la verdad. Y debo hablar de cosas más importantes de mi canal. El tema de Smash Remix. Estoy pensando en retirarme de la comunidad ya que, pues, ¿cómo decirlo? Tengo miedo de que me ponen. Ya que esta comunidad es capaz de casi todo. Ya fue una metaná y no quiero que me pase lo mismo a mí. Así que capaz que me retire de Smash Remix. Para siempre, capaz hasta que termine el juego. Vamos con otro tema. He estado pensando en cambiarme el skin de Mario al de Crash Bandicoot. No sé, ustedes me dieron en los comentarios que yo fijaré y el que tenga más votos ganan. O si quieren, sigo conservando mi mismo perfil. Ahí ustedes lo ven. Pero, bueno, continuamos. La sección de salud va a seguir siendo igual, solo que va a ser un poquito más distinta a lo común. Ya que, no sé, estoy muy deprimido por lo que me pasó lo del PC. En serio, no mames. Pero, ¿qué se le puede hacer, chicos? Así es la vida. Un día estoy haciendo la cima y otra, pues, no sé. También estoy pensando en retirarme de YouTube ya que me di cuenta que he estado perdiendo sus suscriptores. Y no sé, chicos, no sé qué hacer. No los puedo obligar a que se vuelvan a suscribir porque eso depende de la decisión de la gente. Así que, no sé, hijos. Ahorita ven lo que van a hacer. Si quieren que me retire de YouTube o no, pues, no sé. Porque, o sea, ya estoy muy desmotivado. Primero por lo del computador y ahora que estoy perdiendo suscriptores porque no han subido el video. No sé, pues no, no está bien. O sea, no sé qué hacer. En serio, no, no sé. O sea, trataré de que mis videos sean lo más parecido cuando yo hacía gameplay y todo eso. Ah, también lo de Smash Remix que dije recién. Que voy a hacer los análisis más tops. Ya que mi video de Smash Remix de analizando cada colección pues tuvo muchas visitas. Y ¿cuántos tuvo? 22 likes. En serio, no puedo creer tantos likes que tuve. Y gracias, en serio. No sé cómo tener que agradecérselos. Pero bueno. Y volver a editar como antes, pues, no. Me encuentro muy imposible de que... Ya que mi celular es una caca, literalmente. Porque, o sea... El Kine Master, pues, no me corre muy bien y a veces se me cierra automáticamente. Así que... No sé, chicos. Trataré de que se vean mis... No quiero que mis videos sean como antes, en serio. Si se pregunta, ¿cómo que mis videos sean como antes? O sea, que mis videos antes eran de muy mala calidad. Y, pues, no, no se veía bien. Y no quiero volver a cometer ese mismo error dos veces. Así que trataré de... De parecerme más a los videos cuando yo los hacía con el PC. Y no cuando los hacía en el celular. Bueno. No sé. Estoy muy triste. No, pero muy triste. Y... Y dudo que vuelva a subir un video. O sea, también me pienso en retirar Smash Remix por ese mismo tema. La toxicidad de la comunidad. No me refiero a que todos sean tóxicos. Hay youtubers que son buenas personas como Kirbo. Meta Nice. Yulieski. Al... Esa manera... Alex. Ari 2006. Y demás. Bueno, no sé, chicos. Estoy... Estoy muy apena. Que... Tengo que pasar esto. Ya que... Yo... Yo soy el principal responsable. Pero no soy. Ustedes... Díganme. Si... Si... No sé. Es que... Pienso irme. Pero a la vez no. Porque dejaría a mis suscriptores como... Con cara de... ¿Pero qué pasó? Y... Deciría una explicación. Pero yo no lo podría hacer. Así que... No sé. No sé, chicos. Veré que... Que se podrá hacer en el futuro. Ya que no lo sé. No sé qué va a pasar. En mi contenido. También haré críticas y todo eso. Pero... Ya no estarán también editados. Porque... Como ya dije. El Kine Master. Pues... Me va... Muy chafa. Por eso. Ese es el tema. Pero ya... Vámonos a la alegre. Las miniaturas. No sé si ponerlas. Ya que... Me cuesta mucho editarlas en el celular. Ya que en PC, pues... Usaba PowerPoint para hacer las miniaturas. Y listo. Sí. En serio. Ese es mi secreto. Pero ya que... Ya no estoy usando PC. Pues... Me costará mucho más. Pero trataré de hacer miniaturas. Porque... No es imposible. Me buscaré una aplicación para editar. Imágenes. Y... Todo ese pedo. Ya saben, chicos. Vamos, 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 vamos. También subiré contenido sobre Rayman. Como dije. También en la sección de saludos. Pues... Será lo mismo. Ay... Aquí... Este es un troleo porque... No te lleva a otro mundo. Sino que te lleva al mismo. Si se dan cuenta. No. En serio. Ya llevo medio video. Y ni siquiera he hablado de un juego. Pues sí. La verdad es que está muy chido. El canal de donde lo puedo encontrar. Se llama The Cristobal of the Game. No sé. No sé cómo se llama. Pero bueno. Vamos a la sección de saludos. Que será un poquito más distinto. En tal lo habitual. Bueno. Un saludo para... Es un saludo. Que... ¿Qué? 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 ¡Gracias!